Para hablar a favor ofrezco la palabra. Diputada Pacheco. Gracias Presidente. Simplemente decir y recordar que la Corfo fue creada con la idea de un desarrollo de la industrialización en nuestro país y que incentivó y creó varias industrias en periodos anteriores. Esto fue creado en 1939 y crearon muchas empresas a nombre del Estado chileno como ENAP, LACAP, Endesa cuando era de Chile y la industria azucarera nacional y ANSA y otras. Por lo tanto ha cambiado enormemente cuál es el sentido que tiene en este minuto la Corfo y por lo tanto estamos solicitando que se cree esta idea de un programa que incentive la innovación, algo que ha perdido la Corfo para fomentar y desarrollar en las distintas regiones que hay iniciativas en las distintas universidades y que podamos entonces tener programas que apunten al desarrollo tecnológico en cada una de las regiones y que esto fomente además el desarrollo para llevar a cabo distintas empresas y trabajo para la gente. Eso Presidente. Muchas gracias. Para hablar a favor en el tiempo restante ofrezco la palabra, diputado Sol. Gracias.